En conferencia de prensa, la Alcaldía de Managua, junto a los comités tradicionalistas, Ministerio de Salud y Policía Nacional, anunció a las familias nicaragüenses que este mes de agosto se estarán transmitiendo en las distintas plataformas Viva Santo Domingo la historia, curiosidades y tradiciones del fervor popular que caracteriza a los Managua en sus fiestas patronales, esto en contexto de pandemia por el COVID-19. Y vamos a tener, a realizar concursos donde vamos a estar pidiéndole a las familias que compartan a través de las redes sociales con todos nosotros y con toda la familia de Nicaragua fotos más bonitas con nuestro santo patrono, Santo Domingo de Humán y la procesión de años anteriores. Mejores trajes o vestimenta que hayan usado en procesiones anteriores. La India Bonita vamos a estarla realizando el 4 de agosto exactamente. Las transmisiones se estarán realizando en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Es por eso que la familia se va a concentrar en cada uno de los hogares, no lo dudamos, porque a través de estos momentos difíciles que hemos estado pasando, las diferentes celebraciones que hemos tenido han sido de una forma virtual. Entonces, en este momento en que las fiestas sabemos de que son procesiones y que se aglomera mucha población, es importante evitar este tipo de actividades y que nosotros podamos realmente gozar de todas estas actividades a través de la plataforma virtual. Por su parte, el presidente del comité, Lissi Maco Chávez, hizo el llamado al pueblo de Managua a celebrar estas festividades desde los hogares con amor, fe y mucha devoción a Santo Domingo. Que en el rincón más chiquito de nuestro hogar podemos hacer un altar y conmemorar a Santo Domingo como debe de ser. Para Crónica TN8, este es un reporte de Eretel Gutiérrez.